¡Qué linda tarde, Agustina! Hermosa, hermosa tarde. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Mejor Cantante en Espectáculo. Y las nom... Femenina en este caso. Femenina. Femenina. Las nominadas son... Mejor Cantante Femenina en Espectáculo. Lourdes Cabrera, Argo Sinfónico. Jessica Benavides, Aide, Voces de la Tierra. Marina González, América Show. ¿Quién se lo lleva? Grandes artistas, ¿eh? Muchas las hemos visto crecer aquí en Villa Carlos Paz. ¡Qué lindo! Está medio pegado, esto es difícil. Mejor Cantante Femenina en Espectáculo. Gran cantante. Gran cantante. ¿Todas? Todas. La Mejor Cantante Femenina en Espectáculo de este 2021 se llama... ¡Marina González, de América Show! Es el segundo premio para América Show. ¡Felicitaciones, Marina! ¡Felicitaciones, Marina! ¡Felicitaciones, Marina! ¡Ella no es Marina, seguro! ¡Esa sabemos que no es Marina! Pero bueno, obviamente por una cuestión de protocolos, no puede estar todo el elenco. Así que, felicitaciones para Marina González, una gran cantante. ¡Muy bien! Ella es coscoína, pero vive aquí en la zona y hace, bueno, hace muchos años que la viene remando de una manera increíble. Y le ha dado, Ángel, le has dado una oportunidad de oro a Marina para que todo el mundo pueda verla cantando otras cosas. Ella canta folclore y ahora canta canciones de Gloria Estefan, una locura, una locura. Así que, gracias. Gracias porque se merece la oportunidad, se merecía esa oportunidad que le has dado, Ángel. Gracias.